Te quiero Con el azul del cielo Con el rojo de los celos Y el morado del dolor Te quiero con el verde de un disgusto Con el blanco de un buen susto Y los grises del amor Y te amo Con el negro de la muerte Y el amarillo de la suerte De tenerte hoy aquí Te quiero Yo te quiero de colores No existen más amores Que tengan tu color Te adoro Te adoro Con todos los matices Que dan tu hongos grises Sobre el verde del mar Yo te doy todo el naranja De los niños Un rosado de cariño Y el marrón de mi jardín Y te amo Con el negro de la muerte El amarillo de la suerte De tenerte hoy aquí Te quiero de colores No existen más amores Que tengan tu color No existen más amores Gracias por ver el video.